Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. ¿Vamos a butarnos? Ven y decir, este es el ordenador de la muerte. 1, 2. ¿Puedo decir que es 100% correcto? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo le dije a ti. ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo decir algo así?! ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo decir algo así? ¡Oh! ¡Ahuma te queda ya! ¿Puedo decir algo así? ¡Oh, granos! ¡Que volénticawatratos unable? El hijo está del Sartén. ¿El hijo de hijo? ¿Debería ser tan capaces de comprar el Torgal? ¿Puedo hablar por nosotros? No, no. ¿Abería, usted lezara a usted a nuestro amigo de Román? Bueno, está en el lugar, ¿ahí? No, no. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Mira, mira! ¡Bueno, vea! ¡Pues bello! ¡Pues bello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!